La playa El Reducto vuelve a recuperar su bandera azul, una buena noticia que ha sido recibida con gran satisfacción por Coalición Canaria en Arrecife, que ve en este galardón el reconocimiento a la labor realizada por el grupo de Coalición Canaria en el consistorio capitalino con Rafael Juan González al frente de la Concejalía de Turismo. Otras de las playas que también ha vuelto a recuperar su bandera azul es Playa Grande, la principal y más extensa en el litoral de Puerto del Carmen. Cabe recordar que el pasado año esta playa no fue reconocida por la existencia de una depuradora inexistente en la zona. Además, el municipio ya suma con esta un total de tres banderas azules. Sí, bueno, efectivamente, ayer teníamos la noticia de que la bandera azul volvía a Playa Grande y estamos todos muy contentos, ¿no? Es una prueba más de que ya el año pasado, de alguna manera, pues desde el Ayuntamiento se habían hecho las gestiones correspondientes para mantener esa bandera azul y que fue retirada por un asunto completamente aislado a lo que es la gestión municipal. En este caso, pues este año, esos informes de la Unión Europea que enviados a través del Cabildo, en este caso, pues hace saber que efectivamente hay un cumplimiento en la normativa europea lo que corresponde a la de curadores y, bueno, la bandera azul ha vuelto a la Playa Grande. Costa Teguise también está de enhorabuena. Suma un total de dos banderas azules. En la playa, las cucharas y el jablillo. Sí, vamos a hablar de la parte turística de Costa Teguise, pero tenemos que tener claro que el municipio de Teguise es un municipio muy extenso, tiene muchas playas, tiene una playa muy importante que es la Playa de Famara. Es una playa que no hemos optado a la bandera azul porque es una playa que tenemos que cuidar, es una playa completamente virgen y nosotros no podemos estar haciendo obras para optar a esas banderas azules que nos pide, pues, este organismo. Pero sí hemos conseguido nuevamente las banderas azules en la playa de las cucharas y en la playa del jablillo y con esto ya tenemos prácticamente lo que es el municipio de Teguise, un municipio muy turístico. No hay duda que Lanzarote tiene playas de calidad, siendo Tías el municipio líder en banderas azules. Este galardón se otorga a aquellas playas que dispongan de buenos accesos, baños, calidad en el agua, entre otros requisitos.